Arielito, la tiene William, miró la tabla magnífica de Arielito. Gregory vende pelota, Arielito por las nubes, titúa. Esa pelota no vuelve. El saque lo tiene Rodney Vásquez, recibe. Edwin golpea duro, William por los aires. No puede devolver pelota, Ariel, a lo uno. Mucho a poco, William tiene el servicio, un servicio peligroso. Ya la tiene, rotativo, maneja. Ronnie levanta a Arielito, vendido. Tras ella, nadie, detrás de él. Una victoria linda. Linda, para el equipo reales que se mantienen invictos. Se van a enfrentar a los fuertes que están también invictos. Los fuertes, por la medalla de oro, los fuertes frente a reales, se dieron cogido. Y el equipo de los nenes, tienen que conformarse con el tercer lugar. Así como lo oyen, nosotros pasamos con la voz. La voz, la voz que lleve a cuarto, que lleve a euro, que lleve a dólar, que lleve a pesos, dominicanos. Que el señor te escucha, mi hermano. Ay, Dios mío, cuánto talento se ha derrochado aquí. Yo creo que el público no merecía menos. Este es el tercer tornado, el voleibol.